De momento sí es la fuerza que se va a poner al amor, digamos, por llamarlo de esa forma. Es que este tío tiene que imponer su criterio por encima de todos los que le rodean y hacerse valer como líder para una organización de narcotráfico y a la vez tiene que cuidar de su familia en un entorno tan hostil y ya no sólo de la gente que intenta ocupar su sitio sino de la policía y encima el jefe de la policía o sea un agente de CNI se va a enamorar de mi hermana, ya no sólo es que sea mi hermana sino que estamos hablando del mundo musulmán contra el mundo cristiano, policías contra narcotraficantes, entonces es delicioso jugar con todo esto y poner a cada personaje en su sitio o bajar o intentar dialogar con la gente. No es un tipo que simplemente pega tiros, no es un tipo que simplemente se mueve y no, 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 es un tipo que dialoga, intenta... Y entonces estos mantices de Farouk pues me encantan, me encantan, es un personaje que estoy disfrutando mucho. No, yo tengo a mi mujer, bueno, tengo a mi mujer, aquí no se sabe nunca qué va a pasar, tengo a mi chica pero tenemos un problema de... se deja ver un poquito que puedo tener problemas de esterilidad. Es uno de los mantices de Farouk que me encanta también y entonces estamos con este problema de intentar tener un hijo y no llega y entonces la relación tiene ahí sus altibajos pero de momento no me han puesto a buscarme por ahí cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!